Bueno, también es un gusto, de verdad, que esté aquí en el Museo de Cultura, un hecho que en algún momento conozco y también a la representante de un escenario internacional, seguro santo. Y bueno, lo único que yo le puedo decir es que estamos a favor de poder discutir cultura, nos ayuda a todos los que damos a cada vez el mejor de las horas, a poder dar un granito de arena en la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los adultos. Porque a veces pensamos que cultura patrimonio es para el adulto. Por ejemplo, hoy día el Padre me dijo, ¿y los niños? ¿Quién habla? ¿Quién habla conmigo? Bueno, sería interesante haber tenido la fila de niños, que son un montón. Pero también es sábado y es muy bien cansada y nos tocan algunas actividades las próximas semanas. Lo que no queremos es tratar de dar en esos momentos y horas a nivel de educación. Y este año te puedo pedir a ti. Bueno, voy a empezar rapidito. Hay una pregunta que nos hacía, ¿cómo hemos nacido? Bueno, en realidad, ¿qué es que hayamos nacido o cómo nos iniciamos? Yo creo que todas las personas aquí presentes, desde el momento de existencia, nuestros padres, por ser los primeros formadores, nos hablan mucho acerca de sus cuentos, sus tradiciones, sus leyendas, sobre todo los aquellos privilegiados que nuestros padres son provinciales. Nos cuentan mucho acerca de estas leyendas o pinturas. Y como que ya nos van metiendo el luchito de ir acercándonos a la ciudad. Y bueno, yo habla también que en el camino me encontré con muchos docentes que estaban bastante interesados por hacer un cambio en la educación. De los cuales, bueno, hay una maestra muy reconocida, David Pago, que trabaja mucho en Comas, en una escuela estatal. Yo veía de cerca sus trabajos y en algún momento, por todas las personas nos invitamos. El artólogo Javier Bárquez, que es donde está, pero también lo conoce a su nombre. Y bueno, mucha gente, ¿no? Por acá también está Sonia Bermúdez, que desde años se ha metido mucho en temas de patrimonio, de historia, de ideología. Y bueno, de tantas voluntades, de tantas iniciativas, el colectivo empieza a trabajar en sus iguales atrás, pero con más precedentes de años anteriores, ¿no? En Abra, en el 2008 empieza un proyecto grande en la escuela. Y en esas contradicciones del apoyo y el no apoyo de la escuela, pero que muchas veces cuando nos dicen no, nos acercamos y decimos sí y no. No sé si nos ha pasado. Este proyecto no va profesor o funcionario. No hay presupuesto. Y nosotros de donde sea sacamos el presupuesto y hacemos el presupuesto. Creo que eso es una característica del teluano, ¿no? De ser muy terno, muy perseverante, y de demostrar que si te digo que es negro, tú lo puedes convertir en blanco. Y algo así nos pasó a nosotros como grupo, que cambia las cosas. Alguien nos decía, ¿y cómo hacer más actividades? Porque se necesita dinero, ¿no? Para venir, para sacar una copia, para llevar a los chicos, para visitar tal colegio, para tomar un curso y llevar a tantos niños. Bueno, en realidad no hay magia, solo que hay voluntades. Porque nosotros tenemos un grupo que no maneja presupuesto. A diferencia de muchos otros grupos, es una cuestión voluntaria, que hemos aprendido a hacer nuestro propio presupuesto. Lo que sí tenemos es una ayuda grande de muchas instituciones. De muchas, porque cada vez que nos encontramos en un colegio, algún director nos facilita el espacio para cobrar la charla. Si vamos al ministerio, tenemos apoyo logístico, apoyo funcional. Si vamos al municipio, ahí estamos. En el diseñador de los comestinos de pintura. De una u otra manera, ahí están atestados. Y el grupo empezó así. Así que ya hace algunos años decidimos, después de que el colegio empieza su proyecto, y vimos las necesidades que no se podía quedar en el cuerpo. Algo que yo he aprendido en la práctica, hablar de un proyecto es tratar de vincular a la comunidad, que no se tiene solamente en las paredes de la escuela, con los maestros, con los alumnos. Los niños nos fueron dando la tierra, con la fuerza de poderlo llevar a la comunidad. Comenzamos a tocar puertas, a trabajar con los vecinos, a darnos cuenta que nuestro patrimonio que estaba en un anote, que es tándico porque se habla mucho de publicaciones, pero al mismo tiempo era tan pobre porque no tenía gente que lo pudiera conocer. Y esa ha sido la tarea de nosotros y de seguidores, de trabajo. Y bueno, volvemos a avanzar.